Hola, un saludo muy especial. Estamos hoy acá desde Medellín, Parques del Río, una ciudad maravillosa para que no te la vas a perder y nos visites. Y acá con una gran amiga, paciente, que llegó hace 15 días a Medellín y tuve la bendición de conocerla y de recibirla. Y no solamente eso, de hacerle algunos tratamientos. Cuéntanos Blanca, ¿por qué llegaste a la clínica? Bueno, llegué hace 15 días, como dijo la doctora, a Estados Unidos, donde mis cirujanos hacían ni algunos retoquitos corporales. Yo fui al doctor y le dije que me cortara, tenía mucha flacidez acá, que si me hacía una cirugía recortando piel, el doctor me dijo, ni riesgos. ¿Cómo se va a cortar el rostro? Yo les recomiendo que vaya donde la doctora Mary, que hace unos hilos espectaculares. Yo la verdad tenía mucho miedo, por eso quería cirugía, porque he visto casos que la gente queda como topollillo, así, hinchadas, implamadas, súper fea, le tenía mucho miedo, hasta que sí. Y donde la doctora Mary Álvarez, efectivamente, me puso los hilos, los hilos rusos, acá, el cambio fue inmediato, a los tres días, no, ahí mismo. Quedé súper linda, natural, como si no me hubiera hecho nada. Me hice el botox, alguna línea de expresión, y me veo natural, como si fuera yo hace 15 años, 10 años, súper joven, estoy feliz con los resultados. El cambio fue total, natural y sin cirugías. Así que, muchas pacientes llegan con esa preocupación y es, doctora, yo quiero hacerme algo que se vea extremadamente natural, pero me da miedo que con el paso de los años quede con bolas, con grumos, que me deforme el rostro. Así como es el caso de Blanquita, y es mi caso, muchas pacientes me preguntan, doctor, ¿usted qué se ha hecho? Les cuento que todo el paquete completo, la toxina botulínica, el ácido hialurónico para la zona de las ojeras, los hilos de colágeno, los hilos tensores, que vuelven a recuperar esa parte que se va cayendo con el paso de los años, y donde muchas veces decimos, yo quiero hacerme algo, pero me da miedo. En mi caso, una cirugía. El caso de Blanquita es más arriesgada, pero definitivamente cuando todas llegamos al mismo punto, donde queremos algo natural, realmente, el tratamiento con toxina botulínica para suavizar estas líneas de expresión y elevar la cola de la ceja, el ácido hialurónico para la zona de las ojeras, la radiofrecuencia combinada con el radios, que vuelve a redensificar y a volver a recuperar ese colágeno que vamos perdiendo con el paso de los años. El radios en el cuello, en los brazos, es espectacular. Y en mi caso, y el caso de Blanca, los hilos tensores, el resultado es maravilloso, porque el cambio se ve muy natural y con resultados naturales, pero ante todo sin cirugía. Así que hoy, que vienes, que vives en el exterior o que quieres venir a visitar nuestra ciudad y a ver nuestros alumbrados que quedaron fenomenales, los esperamos con los brazos abiertos para que vengan, para que nos visiten, para que pregunten por el Plan Separe y lo más importante, para que disfruten nuestra ciudad medellín y cada vez te vean más joven y radiante.